¡Suscríbete! 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 la pelota, quiten también, Payo la recentra, Blizzard la intenta, ahí se arma el merequetengue, pero nadie la, ahí puede ser, Milos, Milos va, Milos va, pero Blizzard antes saca esa pelota, que se veía con peligro, porque venía certero, Milos venía ya afilando la puntería y ahora se levanta el balón, pero antes quiten ahí, Milos ahí pega la pelota, la chocan entre esos dos, ahora ahí va, ahí va, busca el centro, la mete bien, la mete bien, puede ser Milos, se le pasa un poquito, creo que acelero de más, ahora quiten la pelea, quiten la pone ahí, y puede ser esta, puede ser esta, GOL, GOL de a Miller, que había adelantado al equipo azul, y es que Kitten se la dejó bonito, se la dejó chula ahí para que rematara la pelota, y ni Milos ni Kitten pudieron hacer nada, nada por ese balón, y es el segundo para los Orange, y ya toman la ventaja, retoman esa ventaja que adquirieron muy temprano en el partido, ahora Payo, Payo y Miller la llevan, la recentran, Milos puede ser, sí, pégale papi, eso sí, saca esa pelota, la lleva Kitten, Kitten va solo contra el Mundol, Payo es el que saca la pelota, Jaiva ya se dedicó a la defensa totalmente, en lo que Milos es comodín, Milos es comodín, ahí está, a ver qué hace, bota a Mil, bota a Kitten, Mil lo están chocando con todos, llévense eso de ahí, llévense eso de ahí, que aquí es como dinamita, aquí en cuanto la ponen en el área, puede ser que explota asquerosamente, y Kitten la pone, explosión sobre Kitten, Payo no se tentó el corazón y dijo, ahí te voy, y viene el mismo Kitten a reventar la pelota, viene un centro interesante, Jaiva primero, Jaiva o Jaiva, no sé cómo decirle, pero ahí está, de los dos, ¡oh, una explosión de Blazer! Ya se armaron los catorrazos, muchachos, esto ya se puso hostil, puede ser que esto no termine bien para alguno de los equipos, pero por lo mientras, sigue ganando el equipo naranja, azules atentos, vámonos rápido papi, vámonos Jaiva, vámonos Jaiva, ahí está, ahí está el centro, centro venenoso, Jaiva vino a redimir su error, dijo yo, yo la saqué, no se preocupen, yo la vuelvo a poner en juego, y salvo al equipo ahí de pasada, digo, aquí tienes que pelear arriba, solito, pelea solito, y es que no, no tenemos con qué, a Milo se le pasa esa pelota, anda, no anda fino, no anda fino, yo creo que tiene que calentar un poquito más, Jaiva ya la pelota, Jaiva la puede meter, ya la pone peligrosa, la pone peligrosa por hacer Milo, 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 ¡oh, explosión! Se lleva uno, se lleva la venganza, pero salva a su equipo, ah, se arriesgó, fue la kamikaze, otra vez Milo, ¡afuerita! Ese remate, pudo, pudo verlo, pudo haber cambiado las cosas, pero Milo no venía fino, venía un poquito chueco, saltó ahí, pero ahí tiene otra oportunidad, ¡de nuevo! Hay que afilarle la puntería, hay que poner los lentes a este muchacho, porque no está viendo nada, no está viendo nada, ahí está, salva un poco ese equipo, pero le deja peligrosa ahí, otra vez, otra vez, otra vez, bien, entonces quítenlo en el fondo, quítenla lleva él solo, él solo arma la jugada, Jaiva polla, Bayo en el fondo, otra vez sacan la pelota, Jaiva empuja, pero él está ahí, está ahí tranquilo, ya me lo explotaron, ya me lo explotaron, ahí está, otra vez Bayo, 50 segundos por jugarse, ahí está Jaiva, ¡oh, demonios! Eso está tenso, está tenso, solo un gol le separa, para el empate y que se alargue este partido, sale Milo, sale Milo, dice, ¡vámonos! Nada, Bayo otra vez, Bayo lleva la pelota, Jaiva saca de nuevo, y la lleva el mismo, pero ya no continúa, ya no hay seguimiento, y puede ser Milo, Milo ya la midió, Milo ya la midió, y la tiene, se la quitó, se la quitó, quítenla, venía Milo, pero bueno, yo creo que ya no confiaron en él, dijeron, güey, ya te pusimos dos, papi, te pusimos dos, y nada más, nada, andan chocando entre ellos, muchachos, solo 15 segundos para ver el milagro, solo 15 segundos para ver si hay milagro, aquí en el estadio de Manfield, y otra vez Milo se perfila, Milo se perfila, todos se perfilaron, ya está el tiro, Bayo saca la pelota, y ya está muy difícil, que el equipo azul haga algo, uno, y se acabó el partido, ahora sí, se acaba el primer partido de esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports, muy emocionante, muy chocadón, a ver si con esto ya calentaron y en el segundo partido, sacan las garras, sacan la casta, para obtener un mejor resultado. Continuamos, no se vayan en esta transmisión de Turbo Foston Sports, en este deporte 3 contra 3, modo competitivo en Rocket League, regresamos, no se vayan. Regresamos a esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports, otra vez, Blues vs. Orange, y el equipo naranjalo, íntegra Chad Milo, Sergent y Thunderhawk, y los azules Tromado, Charlie King y Gomitas, el mejor nombre de la vida hasta el momento. Ahí saca Milo, la buscaba Charlie King, ahora el remate, viene, se puede ser, puede ser, puede ser, pero el travesaño le niega el gol, al buen Charlie que esperaba, Charlie la midió, metió un toquecillo ahí, directo, pasa cerca. Los azules inmediatamente tomando las riendas del ataque en este partido, Sergent coloca, Sergent la lleva, Sargent, digo, el cual Sergent, Sargent lleva la pelota, solito va, déjensela Milo, Thunderhawk se anticipa, mete un centro, un poquito mocho, un poquito tranquilo, muy lentito, y hasta puede ser Milo antes, Milo, pero la deja peligrosa, la deja peligrosa y afortunadamente nadie cerró la pinza, porque Milo estaría en problemas, Milo estaría sin problemas, ahí lo mosqueó, mosqueó asquerosamente al jugador azul y evita que entre el primero de parte de los Blues. Sergent conduce, mete el centro, antes de los azules para cortar esa jugada. Ahora está, se levanta un poquito, la recupera, Thunder, Thunder es el que lleva la pelota. Ahora Milo la busca, Milo la busca ahí, se le pasó asquerosamente y viene volando, viene cayendo con estilo ahí, ahí está el remate, Gomitas es el que saca la pelota, y esta pasada de Milo se le fue, apenas un toquecito y le quitó la mirilla, le quitó la mirilla a Milo para meter esa pelota. Ahí va Gomitas, Gomitas vuelve a poner la pelota, Thunder la pelea, Milo la lleva, Milo toca y la mete un centro, queda interesante ahí, para que Sergent rematara, pero no, pero no, Gomitas la lleva, Gomitas CR7 aparte, no es nada más Gomitas, sino el mismo CR7 también, como demonios, no, Charlie King, Charlie King la mete y eso pudo ser interesante para que Sergent la metiera, ahí está Thunder, Thunder de nuevo, Thunder saca la pelota y ahora puede ser Milo, Milo, ahí mete un buen testarazo ahí para recuperar la pelota, pero los azules de inmediato ganan terreno. Vámonos, dice Thunder, y esto pasa Sergent, 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 nada, pasó cerca la bala, nada más, todos esperan, Thunder vuelve a meter un centro, puede ser, está Milo, Milo la intenta, va y le da un toquecito, pero Charlie King, atento al disparo, Sergent, el jugador más activo hasta el momento, Thunder mete la pelota, pero Trommel, atento al balón, eso es Sergent, Miloos, nada pasó cerca, metela papi, metela papi, metela, gol, que buena jugada, ahí estuvieron todos, Miloos remata la pelota en un par de ocasiones, se la deja perfecto para que Sergent rematara y la meta en el mero centro de la portería, los esfuerzos azules no fueron suficientes para sacar esa pelota, uno a cero el equipo Orange, a dos minutos de que se acabe el partidito, muy buena acción, mucha acción, los azules parecía que tenían ventaja, pero Orange vieron a sacarla y ahí está pues el empate, gol, gol de Charlie King, Miloos falló en la defensa, Miloos ahí buscaba hacer el taponazo, pero no pudo y la dejó bonita para que Charlie King metiera ese balón hasta el fondo y conseguir el empate, dos minutos por jugarse, recuperaron rápidamente el terreno, recuperaron esa ventaja que adquirieron los naranjas en muy pocos segundillos ahí, así que vamos a ver qué para el destino, Miloos hace la paradinha, puede ser para su compañero, pero no, estaban demasiado lejos para aprovechar esa oportunidad, una paradinha en el área muchachos, uff, puede cambiar el rumbo del partido, porque todos van con, este juego ya lo vieron, es muy rápido, se juega a unas velocidades pero impresionantes, haces una paradinha y dejas a todos fuera de juego, Charlie King conduce, donde intentaba ahí, Miloos mete el centro, interesante, puede ser, salió remate, salió remate pero Trommel, el portero del equipo azul estaba atento, ahora Miloos va en labores defensivas, ahí está, mete una chilenita defensiva, que saca a todos de juego y ahora el ataque es naranja, la llevan ahí, recupera Charlie King, recupera muy rápido ese balón, Miloos mete un buen, un buen testarazo, pero quedó un poquito en desventaja, ahora están los azules atacando, se le va uno, se le va otro, eso, regresa con todo el poder y Miloos hace el tapón para que no venga el segundo azul, 49 segundos puede jugarse y se está acabando el partido, gomitas, ahí está, gomitas, salva a su equipo, Charlie King vuelve a intentarlo, vuelve a intentar, solamente Thunder, Surgeon, 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 Saca la pelota, impresionante y lo de Surgeon, midió mucho, ahí está, Miloos hizo una salvada que realmente parecía tiro, pero gracias a todos los santos esa cosa se salió, la portería dijo, no, no, y aquí no entra, aquí no entra, si les encargo, 13 segundos y puede que esto se vaya a la largue, si no es que aquí, Charlie King dice lo contrario, gomita se fue, gomita regresa, gomita recula su propia portería porque sabe que esta es la última, ahí está un segundo nada más, esto se va a ir a la largue, ahí está, tiempo adicional, el primero que anote gana, partido emocionante, partido que se juega, a Bull, ya vieron la explosión de parte de gomita, Ceres, 7, sobre chat, Miloos, ahí van, ahí viene el rebote, Miloos ya se la sabe, ya se la sabe, comoda, ahora viene Thunder, Thunder puede ser, esta puede ser interesante, puede ser interesante, se va, se va, se va, se va, se va, se va, Miloos levanta, nada, Miloos se levantó asquerosamente, solamente para mosquear a sus propios compañeros incluso, Thunder se le va la pelota, Tom se le va a la pelota, puede ser Miloos, Miloos, Miloos intentaba, pero él no había caído en la trampa y ahora ataca a los naranjas, solamente Miloos ataca, Thunder llegaba como apoyo, como refuerzo, pero realmente no concretaron nada, ahora mismo Surgeon intentaba sacar la pelota, Miloos llega con el cuerpo, con todo y se lleva a Trommel, esa fue una explosión estratégica muchachos, dado que el jugador azul estaba esperando la pelota y en una de esas armaba una jugada, armaba una jugada, así es que Miloos dijo, espérame tantito, que aquí te exploto, que aquí, hasta aquí llegaste, Paps, ahí está, Thunder busca, Surgeon de nuevo, entre Surgeon y Miloos sacan esa pelota, se fue bastante desviado, pero remata, sale, sale en un buen espacio, Miloos remata la pelota, queda ahí muerta, no, se veía peligrosa, se veía peligrosa esa jugada, pudo haber sido el del gane, Miloos se levanta, creo que un poquito precipitado porque solamente defiende el Thunder, Thunder defiende contra tres y lo hace de forma perfecta, impecable, lo hizo bien, ahora Miloos saca la pelota, no huele a la pelea, Miloos también, vuelve a ganar Miloos y se vuelve a poner la pelota en el centro, ahí está, búscala, papi, búscala, este Surgeon le estorbó, digo, Thunder le estorbó a Surgeon, ahí va Miloos de nuevo, boom, saca la pelota a Charlie King, hasta ahorita el mejor jugador de los azules a mi parecer, ahí está el remate, Surgeon, otra vez, la buscaba a Thunder, la buscaba a Thunder, ahora va Miloos, ahora va Miloos, ahí mete el centro, puede ser, puede ser, puede ser, Gomita, la paró Gomita, la paró Gomita y es que Gomita tiene unas, unas tablas defensivas y el mismo Charlie King, no, 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 Surgeon está atrás, dijo mi chavo, aquí estoy, ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¡Nada! Pasó muy cerca, Surgeon, pudo haber hecho más, pudo haber hecho el milagro, y ahí está Miloos otra vez, por poco, y se la remata ahí en la cara, a Bocajarro, se le va a Thunder, mucha emoción en este partido, ya atacan más los Orange, no se le vaya a Miloos, porque si no hubiera sido peligrosísima para los azules, Charlie King gusta la pelota, y ahora Miloos se levanta, Miloos se levanta, y entre los dos la meten así, 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 sí, gomitas, que alguien le quite la portería a Gomitas, gomitas R7, mira nada más, Miloos otra vez, hace ahí una jugada, que al parecer se ve inofensiva, pero el hecho de ir a estorbar la pelota en el aire, hace que los azules no se acomoden y rematen al jugador en vez de la pelota, y eso impide que ya este partido se haya acabado, muchachos, el remate de Gomita otra vez, Surgeon saca la pelota, y ahora vienen los naranja, ahora vienen los naranja, remate otra vez de Trommel, ya venían los Orange, un poquito mejor, vámonos, dice Miloos, que espantan, Trommel vuelve a meter la pelota, y ahora se acerca Charlie, le pasó cerca la bala, ahora Miloos, vámonos, vámonos, dice Miloos, gomita, ya quiten la pelota, está en todos lados, gomitas, gomitas, tranquilízate muchacho, ahí está Miloos, este es un duelo ya, este es un duelo decisivo entre gomitas y Miloos, ahí va el remate, Miloos se levanta, ahí está el remate de gomitas, ahí está el remate de gomitas, aceptó el reto, dijo yo, también le entro, como de que no, nada, saca el balón, saca el esférico, y se está jugando ya 4 minutos de añadido, muchachos, el partido no cierra, el partido no acaba, aquí, el que anote primero es el que vence, ahí está el tiro, gomitas, otra vez en la portería, otra vez gomitas, le hicieron un tapón ahí a Miloos, que venía a acertar para tirar, gomita, 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 gol, de gomita R7, que se vio recompensado todo su esfuerzo, ahí Surgeon se quedó parado, ahí tuvo un poquito de responsabilidad para que gomitas metiera el gol, del gane a 4 minutos con 31 segundos de añadido, el equipo azul se levanta con la victoria, MVP, quién más, sino gomitas R7, muy buen partido, lleno de emoción, todo estaba a flor de piel, hasta las manos están sudando, qué buen encuentro, qué buen encuentro, vamos a regresar con más después de este pequeño cortecillo, no se vayan, regresamos. Continuamos con este último partido de esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports, equipo azul, equipo naranja, clásico ya, muchachos, de parte del equipo azul tenemos a Kittens, viejo conocido, y algo en Shot, aparte de Chad Milos, y por el equipo naranja tenemos a Jenny Princeton, Christian y Sabi Dabi, mejor nombre de la vida, y se va a armar esta última, se ve que está buena, se ve que está buena esta, este partidiche, tenemos buenos jugadores, tenemos intensidad, tenemos el estadio en el Acuadomo, vamos a ver cómo termina esto, Kitten busca la pelota, ya la centra, Shot remata, Shot la tiene, gol, el primero de los azules viene de una jugada que no soltó Kitten, la metió a la olla, pero Shot tuvo un poquito más de velocidad antes que su defensa, y mete el primer gol para los azules, rápidamente, solamente pasaron unos cuantos segundos, y ya se está viviendo el primer gol del partido, este es un deporte muy rápido, muchachos, tenemos que acostumbrarnos a ver goles rápidos, constantes y sonantes, aunque ya vieron, algunos partidos nos cuesta mucho trabajo, se queda uno nada más, y Milos, Milos se levanta, Milos se levanta, viene el centro, no le dio, no le dio, pero le dejó bonito, gol, se le cuenta la asistencia a Chad Milos, y el gol es de Shot, anotando su segundo, le pegó nada más ahí un suspirillo, suspirillo suficiente para que Shot retaque la pelota, y esto pinta feo para los Orange, parenlos ahora, parenlos a los azules, en una de esas andan llenándole la canasta a los Orange, viene Ken, ahí está Sabi Dabi, metiendo el centro, Milos se levanta, saca esa pelota para que Christian remate, nada, nada, afortunadamente, ya se andaba sintiendo culpable Milos por dejar la pelota tan peligrosa en el área, y otra vez, gol de Kirin Snucks, que ya se le ve recompensado su esfuerzo, ya había metido un par de centrillos, una asistencia, y ahora se le recompensa con su esfuerzo con este gol, se le adelanta a la defensa, y lo deja ahí viendo estrellitas, 3 a 0, les dije, a ver quién detiene este equipo, que se está acoplando bien, hasta eso no ha tenido... ¡Ajá! ¡El rebate! ¡Milos! ¡Fuera! Milos hizo la mosqueadiña de Nascimento, que consta en levantarse en el aire y no hacer nada, no tocar la pelota, y con eso es suficiente para que el rival, el rival pierda concentración, pierda toda precisión, y falle su gol. ¿Están de acuerdo que esas son pelotas que no falla? O sea, están frente de la portería, está muy difícil que las falles así nada más. Así que la mosqueadiña de Nascimento funciona, y funciona muy bien. La tiene Kitten. ¿Quierenla otra vez? Milos se levanta, ahí está, bonito, saque de trámite. Ahí va Milos por el balón. Ahí está Kitten, toca la pelota, se fue un poquito más arriba. Pero hasta ahora el equipo azul bastante tranquilo, ahí chocan estos dos. Dijeron, ¿qué onda? Chocaron los tres ahí también. Dijeron, ¿qué onda? ¿Qué estamos jugando? Ya estamos haciendo aquí una reta, estamos haciendo una retilla ahí entre cuates, porque este, al menos en este momento, se está llevando totalmente el partido de los azules. Naranjas ni siquiera se han acercado a la portería en los últimos minutos. Ahí va, Milos intentaba. Otra vez, otra vez pasa de largo. Pero es suficiente para desviar ese balón, al menos el ataque. Kitten, Kitten saca perfectamente con éxito la pelota. Ahí va Milos, ahí va Milos, saca ese balón. Kitten, directo para que Schott lleve la pelota, pero Christian estaba ahí. Christian estaba ahí. Ahora mete un centro interesante. ¡Ahí la pone! ¡Gol! Él mismo remata la pelota. La pone ahí. Hace una paredcilla. Ahora mete el centro. Se levanta Zabidabi. Pero Christian es el que termina empujando el esférico hasta el fondo de la red. Tres a uno. Un minuto con cuarenta y nueve por jugarse. Se ponen interesantes las cosas. Ya no es una reta. Ya no es un partidito ahí de cuates. Y hay peligro de parte de los Orange. Ahí están. Justamente están intentando una buena jugada. Milos se lanza sobre Christian diciendo ya no nos las aplican, muchacho. ¡Ya no! Y ahora me lo explotan. Pero esa jugada queda ahí. Milos choca contra todo lo que puede. Ahí está la pelota. ¡Saca el balón! ¡Gol! Un error de parte de la defensa azul. Hace que Zabidabi remate. Queda el rebote para Jenny Princeton. Y no desaprovecha la oportunidad. Y descuenta para el equipo naranja que solamente le falta un golecillo. Y sobra demasiado tiempo para lograr el empate. Los azules se confiaron. Los azules empezaron a confiarse poco a poco. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol de Jenny Princeton! Que hace la jugada. El Solich hace la jugada. Ahí se quita Milos con una. Con una tranquilidad. ¡Qué demonios! Una. Fue una verdadera jugada impresionante. Impresionante. Y ahora ¿quién los detiene? Si los azules andaban soberbios, tienen que estar rezando en este momento. Quedó que les tomó un poquito a los naranjas acomodarse. Y les tomó el mismo tiempo a los azules desacomodarse. ¡Y ahí está el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez la figura del partido en este momento, Jerry Princeton! Que le dejaron un bomboncito ahí de todos. Nadie remata. Y ahora ¿qué va a hacer el equipo azul? Que le queda un minuto ahora para conseguir el empate. De una ventaja de 3 a 0 que tenían en dos minutos de juego. Un minuto queda nada más. Ya sonó la chicharra del minuto. Vamos sacando esa pelota. A ver si se acuerdan cómo se jugaba esto. Ahí la tiene Schoenbach. Que es el que estaba haciendo los goles en el equipo azul. Ahí está. El mismo. Ahora puede ser Milos. Puede ser Milos. Milos levanta vuelo. No le pega la pelota. Gana Christian. Gana Christian. Ahora Kitten. Kitten vuelve a meter la pelota. Viene el rebote. Puede ser peligroso. Ahí se le va a todos. Espero que haya alguien atrás. ¡Quieren! La intentaba. ¡Qué buena! ¡Qué buena! La intentó ahí. ¡Qué buena la sacó! Y ahora Milos vuela. Vuela, 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 vuela. ¡Remate en el poste de Princeton! ¡Demonios! Se les vino la noche al equipo azul. Tienen nada más unos escasos segundos para conseguir el gane. Si no, sería una remontada espectacular de los naranjas. ¡Vámonos! Dice Kitten. ¡Vámonos! Dice Schott. Pero Sabi Dabi dice Nanay. ¡Aquí ya se acabaron ustedes! Una remontada impresionante por parte de los Oranci. Aquí se va a caer el partido. Si no es que llevan otro. ¡Se acabó el partido! ¡Victoria para el equipo naranja! MVP la estrella. Jenny Princeton con tres goles y cuatro disparos. Tuvo para más. El equipo azul se durmió en sus laureles. Y así le dan la vuelta en este partido. También llegamos al final de esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports. Espero que les haya gustado. Si llegaron al final de este video, a este punto, consideren suscribirse y darle un gran like si algo, lo más mínimo, les gustó. Yo soy Chad. Nos veremos la próxima semana con otros partidos emocionantes. Tres contra tres modo competitivo para subir un poquito, un poquito el ranks. Yo soy Chad. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete!